El Conservatorio de Música de Celaya se vistió de manteles largos con la presencia del guionista Gustavo Révora y el compositor Guillermo Diego, ambos autores de la obra original Nuestro Tres Guerras, quienes ante el notario público Rodolfo Valdés cedieron los derechos de la obra al Conservatorio de Música representado por su directora Aurora Cárdenas. Pues muy contenta porque se está llegando el día, esta es la primera presentación oficial que se hace de un proyecto que lleva ya varios años, alrededor del 2008 que se inició con toda esta idea y pues ya llegó el momento, estamos listos, se hace la sesión oficial de los derechos para el Conservatorio de la Obra por parte del licenciado Gustavo Révora y también por parte del compositor el maestro Guillermo Diego. Durante el magno evento se revelaron algunas de las piezas musicales, parte de la puesta en escena, con las que se revivieron mediante rítmicos pasajes, momentos memorables de Francisco Eduardo Tres Guerras, como la construcción del Templo del Carmen y, por qué no, la boda del arquitecto. Música Serán más de 250 personas quienes el próximo 8 de junio estrenen en el Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras, en su mayoría alumnos del Conservatorio de Música, serán acompañados por el Ballet Folclórico del Instituto Tecnológico de Celaya durante el Festival Gastronómico con Sabor a Celaya. Estábamos buscando el momento oportuno, lo teníamos programado para noviembre, sin embargo salió esta convocatoria nuevamente para el Festival Gastronómico con Sabor a Celaya, pensamos que podría ser un momento adecuado y es por eso que ahora lo estamos haciendo. El 8 de junio estamos presentándonos en el Auditorio Tres Guerras a las 6 de la tarde, tenemos otra función el 9 y tenemos otra función el 10 de junio, 9 y 10 son a las 8 de la noche. Luis Mario Gómez, Día Noticias.